BIOGRAFÍA DE ALBERTO PACHECO BALMACEDA 1936-1983 Alberto Pacheco Balmaceda nació el 23 de junio de 1936 en Barranquilla. Aprendió la ejecución de la guitarra por las enseñanzas de su madre y como varios artistas contemporáneos, sus pasos iniciales exploraron la música romántica. Fue Andariego y por ello pudo alternar siendo muy joven con las figuras más consagradas en el cancionero vallenato, como Abel Antonio Villa, Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez, entre otros. Es el cuarto rey de la leyenda vallenata, elegido en el año de 1971. Triunfo que reconoció su superioridad en el acordeón ante intérpretes tan destacados como Luis Enrique Martínez, el pollo vallenato, y Emiliano Zuleta Vaquero. Se sintió un hijo adoptivo de Valledupar, donde desarrolló toda su actividad musical y dejó un legado de incalculable valor para la cultura musical del Caribe colombiano. Su amor por la tierra de Francisco el Hombre lo plasmó en un merengue con ese nombre. Fue uno de los grandes promotores para que se reconociera al Cesar como departamento. Su ejecución en La Puya es considerada como uno de sus mejores intérpretes de todos los tiempos. Hizo algunas grabaciones acompañando a Bobea y sus vallenatos y se enternó en el universo de la cumbia cuando creó Los Cumbiamberos de Pacheco, la primera obra de este conjunto al amanecer. Una cumbia de su autoría que se registra en el año de 1961. De la misma manera, también hizo parte de Los Campesinos del Magdalena que tenía como vocalista a Esteban Montaño. Alberto Pacheco fue el acordeonero de más roce y presencia internacional porque estuvo mucho tiempo con el famoso ballet de Sonny Osorio, con el que recorrió casi todo el mundo. El único rey vallenato que ha dado a Barranquilla en toda su historia. Entre sus obras musicales, recordamos, contestación al Festival Vallenato. Yo sí tengo la palabra, yo sí tengo la palabra, pa' decirles que yo soy ese rey barranquillero. Macondo No tiene cuerpo ni tiene corazón Cumbia cienaguera Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Murió en Valledupar el 29 de septiembre de 1983 La Fundación FESDIMAD En el decimosegundo Festival Digital de Música de Acordeón Reconoce el maravilloso aporte Que el maestro Alberto Pacheco Balmaceda Le dio a la música costeña Por tal motivo Es recordado en el marco del Bicentenario de Barranquilla Y exaltado con el trofeo Acordeón de Oro Distinción que recibe su familia Dado en Barranquilla el viernes 21 de junio del año 2013 Yo si tengo la palabra Yo si tengo la palabra Pa' decirle que yo soy ese rey barranquillero Y no pa' exigirme como dice un posejero Que está resentido por ser muy apasionado Y me he dado cuenta que anda muy decepcionado Y como perdedor no es correcto caballero Y muchos se consuelan con sus cantos injustificados Porque a los derrotados algún resabio siempre le queda Que le sirva de experiencia Que le sirva de experiencia A ciertos acordeoneros que llegan al festival Y que por muy viejo ya se cree en una evidencia Que le sirva de experiencia